Denotó alegría la señora Roxana Astrid Benítez, presidente de Comunidad Altamira Nº 1 del municipio de Ucelután, El Salvador, Centroamérica, ya que el empresario y precandidato de Nuevas Ideas por la Alcaldía, Santiago Martínez, llevó a cabo una jornada médica en específico en Comunidad San Rafael, pero familias provenientes de otras comunidades fueron también favorecidas. Bueno, pues es una gran bendición la verdad para todos los habitantes de esta zona. Gracias a Dios fuimos beneficiados de parte de don Santiago Martínez y pues gracias a Dios pensamos en que en esta zona hay más concurrencia de personas, hay más colonias aledañas, entonces lo decidimos hacer acá en la cancha de la San Rafael para que fuera una de las beneficiadas. Más de 200 personas se dieron cita, cada una programó su propio horario y de manera escalonada apresuraron sus pasos hacia la actividad, donde recibieron atención de parte de profesionales en el área de salud y posterior se les hizo la entrega de medicina respectiva. No, pues la verdad que nosotros agradecidas totalmente con don Santiago que realmente él por años se ha visto que ha estado en favor de las comunidades, viendo las necesidades, si uno llega y le dice don Santiago, necesita tal cosa, necesitamos tal cosa, él pues se ha abocado. Y la verdad es que ha sido una gran bendición para nosotros esta campaña porque si usted mira hay mucha gente que se está beneficiando y nosotros agradecidísimos, estamos involucrados a Altamira 1, 2 y 3, Colonia Palmera, Colonia San Rafael, Lorenita, Colonia Santisabel y Santanita, son las colonias que se han convocado para que sean beneficiadas de esta ayuda. Consultar hoy en día requiere tener a la mano recurso económico suficiente, sin embargo a través de jornadas médicas, por el hecho de ser gratuitas, esto es un gesto humanístico de personas que lo emprenden y en el caso en particular del precandidato de Nuevas Ideas, Santiago Martínez. Con imágenes de Francisco Medrano informó Élice Vargueta.